Para tomar dos las fotos No podemos irnos sin cantar esta canción para mis amigas Linda andahuaylina con mucho cariño Y de ahí viene Dios Juventud ¿Está bien? Linda andahuaylina Porque te quiero tanto, te adoro tanto ¡Ustedes a ver! ¡Aguaguerde! Linda andahuaylina ¡Aguaguerde! 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 Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, consumiendo, consumiendo y a Managuaylina Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo y a Managuaylina ¡Aguaguerde! ¡Muchas gracias! ¡Nos esperamos la próxima! ¡Aguaguerde! ¡Nos llevaron! ¡Nos llevamos! ¡Su cariño! ¡La sinceridad! ¡El amor hacia la estudiantina Saugui! Muchísimas gracias, los queremos mucho ¡Paso! ¡Ay, ay! ¡Toma ahí! Ay, cañita, ay, cañaveral, anda, huelina, ladón de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ay, cañita, ay, cañaveral, anda, huelina, ladón de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Todo, todo se acabará ¡Gracias, papáres! Muchísimas gracias, nos queremos mucho Nos operamos de la puertita para fotos, por favor, de la fuerza Ok ¡Ahí sí! ¡Qué bonito! ¡Pensate que me vas a dejar y llorando! ¡Ay, Dios mío! Y hoy acá en la estación, estamos cargando ¡Vamos ahí! Sin llorar, ya no tomes, ya, por favor Entre el licor y el licor Entre el licor y el licor Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, pero más que recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de quererte tanto! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de quererte tanto! ¡Hay viva! ¡¡Esto! ¡Qué bonito! In China, UK 자! ¡Bien, ya, mandria! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! ¡Esso! ¡Y como hoy! ¡Oí, burCP إ! ¡Oí! ¡Casa! ¡Con Cuzatina разбora! ¡Oí, vacía! Si es que cometí un error, en el vaso que vengo se van todas mis penas Si es que cometí un error, en el vaso que vengo se van todas mis penas Mi mente te logra, mi corazón te llama, que destino y gusto de quererte tanto Mi mente te logra, mi corazón te llama ¡Hip, ah, hip, ah, oh! ¡Ala, la, 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 la Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholita, procede como tú quieras, paisanita Esta vez te equivocaste, cholita, procede como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholita, procede como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme llorando Como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme llorando ¡Qué bonito, qué bonito! Pucha Javiercito, tú debes ser patrimonio cultural